Tu novia te acaba de dejar, sientes que el mundo se te viene encima, quieres esconder la cabeza debajo de la tierra y decir adiós a este mundo. Sientes como se te desmoronan todos esos planes que habías imaginado en tu cabeza junto a ella. Aquellos viajes que tenías planeado, ¿dónde la voy a llevar? ¿Cómo la voy a hacer sentir? ¿Qué le voy a regalar? Se te desmorona todo. Déjame decirte, amigo mío, que mientras tú estás dándole vueltas a la cabeza, rompiéndote la cabeza cada noche sin poder dormir. Esas noches de no poder dormir. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me ha dejado? Piensa que en ese momento ella ya está hablando con otra persona, con otro chico, al que seguramente ya tenía fichado desde hace bastante tiempo antes de que te dejara. Y están hablando, incluso ya puede ser que estén dándole caña en la cama. Déjame decirte una cosa. Tienes que tenerlo muy claro. En el momento en que una chica te deja o... En el momento en que una chica decide irse con otra persona o te pone los cuernos, esa chica no es para ti. A pesar de que tú hayas dado todo, si esa chica decide irse de tu lado, esa chica no es para ti. Y no sirve de nada ponerte a pensar en qué, qué podría haber hecho para que esta situación no hubiera llegado. ¿Qué podría haberle comprado para que...? No, podría haber de todo eso, compañero. Mira, cuando una chica te deja, tienes que aprovechar esta oportunidad. Tienes que aprovechar esta oportunidad para crecer, para convertirte en una mejor persona, para ser ese hombre al que siempre has admirado. Lucha, joder. Nadie lo va a hacer por ti. Tienes que hacerlo tú por ti mismo. Y lo digo por experiencia. A mí me ha pasado también en un pasado. Y es así, es así. Es la mejor oportunidad que tienes para crecer y para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Es tu decisión, es únicamente tu decisión tomar esta oportunidad de manera adecuada o no.